Yo tenía un hermano que era el catador mío, es más, de hecho han ido al 90% de mis presentaciones, siempre me acompañaba y desafortunadamente le dio un derrame cerebral, lavando el carro, se desvaneció y estaba, ¿cómo se llama?, agonizando y yo tenía un compromiso y yo lo cancelé, pero la señora me robó tanto, entonces tuve que ir a hacer ese show sabiendo que mi hermano estaba agonizando, de hecho cuando yo terminé el show mi hermano falleció porque inmediatamente me telefonearon, entonces hacer un show, porque era un compromiso, era una fiesta y yo tenía que estar ahí y sabiendo que mi hermano, que yo más quiero, bueno yo los he querido a todos pero estaba en coma ya, no había nada que hacer porque fue un derrame fulminante entonces lo único que estaban esperando era el desenlace ya para que muriera entonces yo me sentí tan triste después de que terminé ese para mí no los peores momentos de mi vida, pero ahí se sigue adelante y ahí, de hecho esa presentación se la dediqué internamente a mi hermano me tocó un escenario complicado, fuimos a la playa por más que tratamos de que todo estuviera ordenado antes, previamente cuando yo llegué la gente ya estaba tomada, la gente no estaba sentada estaba escuchando música antes, había poca luz en el lugar entonces cuando yo me subí, cortaron música, entonces ahí fue como ¿qué pasó? y me subo yo a hablar y entonces, Gordo, bájate y entonces yo decía, ok, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué hago? fueron, solo hice cinco minutos, porque yo dije, esto no va para ningún lado pero fueron los cinco minutos más largos de mi vida, sin duda alguna una vez, cuando estaba dando mis primeros pasos, me contrataron para un espectáculo que tenía que hacer a la medida, yo tenía que hacer el guión y todo pero yo tenía casi nada de experiencia y el tema que acordamos desarrollar hacía un poco mofa de un sector de una empresa ¿verdad? era caricaturizar a un grupo de compañeros de una empresa estaba todo con la autorización de los jefes y demás pero a la hora de que yo lo estaba desarrollando ya en el escenario no fue tan bien recibido como los jefes esperaban entonces a algunas personas yo vi que hicieron cara fea y eso a uno no se le borra de la mente, pero bueno, ahí es parte de mi peor momento en el escenario fue cuando yo estaba empezando en el stand-up comedy yo toda la vida había hecho con la media docena al principio hacíamos un humorcillo pasadillo pero luego poco a poco y sobre todo desde que entramos a tele empezamos a hacer un humor 100% blanco porque el público, digamos, de alguna manera no nos lo exigió porque muchos niños empezaron a ver el programa de tele entonces de pronto éramos los números uno en niños del país de hecho nos llegaron a decir, vean, en el rating ustedes están arriba de Bob Esponja y Los Simpsons la media docena es el número uno en niños del país entonces empezamos cada vez a limpiar más el humor y eso se permió más de 10 temporadas de tele nosotros hubo un humor súper limpio la película de Michael Jordan hubo un humor súper limpio cuando yo hice stand-up yo dije, mami, me va a sacar el clavo va a ser bien vulgar voy a aprovechar para soltar todas las pachucadas que tengo reprimidas durante más de 10 años y entonces hice un primer monólogo que no van a poder poner al aire como se llamaba pero se llamaba La **** de Judas que era súper vulgar, verdad y porque yo también había visto mucho stand-up y el stand-up se permite que la gente sea bastante pasadilla verdad, que la gente no se preocupe digamos, en tele nosotros tenemos que preocuparnos demasiado por no tocar temas delicados es como la televisión trata un toque más eso y más en Costa Rica que hay como una doble moral se acepta que los extranjeros digan lo que sea pero que un tico lo diga está muy mal visto entonces, bueno, y además porque era muy familiar nosotros jamás tocar temas de religión de política, de sexo, jamás en cambio el stand-up comedy suele ser transgresor entonces yo hice un monólogo bien transgresor y bien vulgar y cuando llegué y lo presenté me di cuenta que la gente quedaba en shock porque la gente no podía creer que demasiado honesto lo que tenían en la cabeza de mi imagen de la media docena estaba ahí diciendo pachucadas o diciendo cosas inapropiadas entonces, vieran que la peor experiencia de todas fue cuando yo estaba empezando y tenía poquito material tenía si acaso media hora de material un día me llaman y me dicen mira, es que estamos haciendo para un centro comercial un evento el domingo en el centro comercial te presentarías y yo dije, sí, claro, ¿cuánto tiempo? 20 minutos perfecto, apenas me alcanzaba el material que tenía cuando llego a presentarme estaba en el público solo señoras con chiquitos solo las mamás con los chiquitos y era obvio, era en un mall a las 2 de la tarde un domingo era una cosa súper familiar y yo empecé y yo dije suave, quito este chiste no tenía material o sea, empecé a hacer el monólogo cuando llevaba como 5 minutos ya se me había acabado tenía que cumplir el contrato me puse nerviosísimo empecé a improvisar sudé frío me enredé y al final me bajé y hice como 12 minutos y la persona ni se dio cuenta fue malísimo el show y por dicha al final pues no pasó a más pero yo sufrí más que nunca en la vida es que vieras que yo también en mis clases yo le cuento a la gente que yo no vengo a a dar un curso de stand-up comedy pensando que soy el mejor comediante sino pensando en que me he equivocado todo lo que he tenido que equivocarme digamos, todo lo que me ha pasado mal ya me pasó entonces trato de que alivianarle la cumbre la curva de aprendizaje a la gente ¿por qué? porque una vez le quedé muy mal a una marca comercial porque querían un tipo de espectáculo que en realidad yo no me sentía cómodo dando ni quería dar pero me llamaron, me contrataron y me pagaban yo lo di, fue un desastre esa fue la única vez que yo dije bueno, te voy a cobrar menos y cobré la mitad de lo que digo que ya es bastante ¿verdad? es como dejar el trabajo mal hecho como que un maestro de obras te diga mira, como no te terminé el muro te voy a cobrar la mitad para no irme como mal tratar temas este, incómodos que ofenden a alguien que después de un show llegan y te dicen me ofendió usted no debería hablar así de estos temas y entonces todo es un aprendizaje no 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 Gracias.